Bueno, pues aquí les traigo un pequeño video de cómo se hace una michelada súper fácil y sencillo en la casa. Mira, esto es sal, se rega un poquitico de sal, ya les voy a mostrar qué vamos a hacer con esta sal. En este caso vamos a usar esta cerveza que es muy rica, muy deliciosa, con sabor a limón y es mejor para las micheladas. La otra parte que vamos a hacer es untar la punta del vaso con un limón, bien untado, y después vamos a colocar el vaso aquí a boca abajo para que se unte sal. En ocasiones si le queremos echar pimienta, ahí le echamos pimienta para que quede picantico. Yo le he hecho, ah, le vamos a echar pimienta. Mira, ahí le estamos echando la pimienta para que así mismo quede picantico, a mí me gusta así la michelada. Entonces se coge y se voltea el vaso, encima de la pimienta con sal, para que quede la michelada bien espectacular. Listo, miren, ahí ya quedó nuestro vaso. Ahora simplemente le echamos medio limón. Si queremos que nos quede más propia la michelada, le podemos echar una gotica de ají, pero si somos buenos para ají. Queda la michelada súper poderosa. Y ahora adicionamos la cerveza. Esto lo podemos hacer con cualquier cerveza, con una póker, con una águila, con una club Colombia. Pero para que la michelada quede bastante dulce, bastante rica, como hemos dicho quede bien proporcionada, les recomiendo esta cerveza que tiene sabor a limón. No importa la marca, pero cerveza suave. Cerveza suave puede ser, digamos, una águila alay o cerveza suave, por lo menos esta cerveza suave, pero esta cerveza tiene sabor a limón y es muy buena, muy rica. A mí, o sea, para las micheladas aquí en la casa, me gustan esta clase de cervezas. Miren esta michelada como está quedando de poderosa. Listo, mi gente, aquí se terminó de hacer la michelada. Mi mujer me estaba preparando la michelada. Pues yo mantengo en la nevera una que otra cervecita por ahí, entonces me antojé de michelada a estas horas. Dije, pues, ¿por qué no hacer un video de cómo se prepara una michelada en la casa bien bacana? Y pues aquí mi mujer va a preparar la de ella, vea. Una cerveza, la cerveza se va entera aquí en el vaso. Listo, muchachos. Ahí les dejo el videíto. Uy, esta michelada quedó, fue, pero muy deliciosa. No, como que me voy a hacer otra. Qué michelada tan rica. Ahí se las dejo para que, para que ustedes hagan micheladita en la casa. Bien fácil de preparar. Entonces, ahí tienen, para que se hagan una micheladita en la casa.